que no ha detectado la segunda y no ha cortado la transmisión por pareja que si pues aquí estamos hola y bienvenidos a los fans de Leviatrim soy Leviatrim, soy Leviatrim, continuando un día más el que probablemente sea no creo que el último porque cosas, pero no queda mucho, vale, de Mario Galaxy al menos de esta run luego ya pues ya veremos que hacemos al final la de Luigi que le daré un tiempo de descanso porque si no es que me ha molido el asco ya le daremos la siguiente, pero bueno de momento, pillamos esto y ya nos toca ir a la parte más alta es la única la última zona que nos queda por por visitar no hombre, no Mario, no ¿dónde te sentaste? a este no lo he pillado ah, porque me pedía mil, ¿verdad? porque me pedía mil y no tengo mil pégate podrías llegar hasta ahí vale pues nada, le toca al jardín y es verdad que había un montón de galaxias que no me acordaba de ellas tengo cero recuerdos en este sitio la gruta calabozo bueno, bien como si me jugara la primera vez no me acuerdo el buque fantasma no tengo ni idea de que va este mundo supongo que porque yo llegaba a pasarme al juego matar a Bowser y ya ah, sí ah, pues sí sí que me acuerdo de este sitio ahora sí me van a ir poniendo flasazos sí que me acuerdo más o menos de de esta galaxia más o menos ¿y esto para qué? me ha parecido ver exacto vale, esto es una estrella secreta ¿verdad? no, hombre, no vale vale llego algo tarde pero llego bigotillos esto funciona vale, sí esto no es tan difícil como como nada ¿para qué valía todo esto? a lo mejor hay un destelo por aquí ah, para pillar el fuego uh, no voy a llegar ni de coña vale, vale pillamos y ya está ¿qué tal va? pues nada va, ahí ya está oye, había un me ha parecido ver un planeta jardín ahora le echamos un ojo ostras se escucha la gente de fuera parece que es asomarme y gritar que hay una pandemia por favor esto está lleno de gente ¿esto por qué? está la gente en cuarentena que no puede haber gente aquí haciendo fantasías ¿qué hay ahí? no escucho a nadie más pues escucha muy alto el juego en base a tu voz ok, recibido ¿está esto bien ahora en teoría? por cierto Olis ha bajado un poco el juego un poquitico ay, no se ríe de mí no sé qué estoy haciendo estoy como yendo a muchos sitios y a ninguno a la vez y no escope una vida de miedo y ni la cojo vale bueno al final lo único importante era la la flor de fuego si no fuera porque Kram no viene no suele venir estaríamos estaríamos en este directo los tres compañeros y amiguis streamers ay, qué bueno a los cuales un y yo eso no hay no hay que olvidarlo nunca ay, sí es mi hermano el que está hablando por fuera pero vamos a ver está mi hermano hablando con sus amigas a ver cuándo eh ahí digo esto es algo pero esto está esto está aquí de verdad no se escucha mi hermano de verdad que se desinfla el planeta que se desinfla loco que se desinfla el planeta no llegas pero que se va a deshacer esto está increíble yo estaba cenada con el discord del canal yo no le oigo joven pues yo le oigo un montonazo me alegro de que no se le oiga pero joven yo le oigo un montonazo ¿tienes discord del canal? dios que con perdón que cero ganas tengo de unirme a más grupos de discord de streamers no por ser tuyo en general de verdad no es que no los tengo todos silenciados tengo cero ganas de hacerlo yo es que el nuestro lo hicimos pero porque lo hizo Brian yo si yo lo hubiese yo no lo hubiese hecho el nuestro lo hizo Brian y ahí está y no vale para absolutamente nada porque si lo utilizamos si utilizamos el discord el mundo conocido sí el mundo conocido me mola porque mira oye pues ahí tienes el otro día estuvimos de charreta con el mundo conocido pues porque la gente que juega pues mira estuvimos ahí y tal pero tampoco no sé yo ahí porque organizo las partidas de rol y ahí tengo muchas cosas escritas para mí va a tener las escritas yo pero vaya que jolín me uniré evidentemente porque me tengo que unir pero es que los streamers pero bueno tienen la mala la muy mala costumbre y comprendida y comprendida pero muy mala costumbre de hacer que no puedas silenciar las notificaciones de everyone cuando tienen una publicación o sea cuando estoy en directo eso no lo puedes silenciar y no sabes cuánto me molesta que se vea un uno pequeñito ahí en mitad de en mitad del discord no he sido invitado pero entra si quieres luego entro pero es que pero es que lo vas a hacer porque eres streamer y todos los streamers lo hacen cuando te cuando te cuando empieces directo saldrá una notificación que diga ¡hey! estoy en directo y será como ¡ah! no quiero que me suene esto no quiero que me notifiquen esto ¿cómo se hace eso? pues con cosas no lo sé yo no sé ni de boss ni de nada de esto no es difícil acabo de crear mi discord ¡Dios! como os odio a los dos pero tremendo ni siquiera bigotillos ni siquiera están en mi discord bigotillos ni siquiera tienen la decencia están en el mío ¿qué me estáis hablando? nada, no sé pero voy a hacer lo mismo que con cram os voy a meter en la misma carpeta y cada vez que esa carpeta tiene un uno le doy a marcar todo como leído y es lo que hay lo siento pero los discord de streamers deberían desaparecer todos ahora ya mismo tú otra vez por cierto te han pedido el discord varias veces corey a mí no me lo han pedido ni una sola pero lo he hecho la última vez que jugamos estábamos en un discord de amigos que no tiene otra función más que jugar como amigos Pero no sé Realmente me queda como que ser Mucho más No hay falta como ser mucho más Grande para tener una fanbase Que necesite un discord Porque que van a poner Que va a poner la gente Que tienes que crear un montón de canales Un montón de De canales random Videojuegos O sea me burlo pero no tengo un discord Podéis suscribir a nuestro discord Está en el enlace abajo Tira un caparazón mujer Ahí le quedan vidas Yo lo hago y ya se usará No sé Creo que si no hay un propósito Más allá De simplemente tenerlo En el nuestro es que digo Lo creo Brian y lo utiliza Joseba Yo no le hago ni caso Pero vaya que Que eres Completamente libre Y eres O sea Estás más que capacitado Para spamearlo por aquí también Si quieres Como siempre Como yo Mis horarios de stream Son mucho más Normales y genéricos Siempre Que he visto Les el capo jugando a Destiny 2 Y me han dado ganas de probarlo He liado a Gemma ¿Te unirías? Aviso a Josema No No me uniría A Destiny 2 Porque ya me lo he pasado No me voy a comprar La nueva expansión Porque me parece El más de lo mismo Y no Lo siento Yo me terminé el juego Me terminé la campaña Y es lo que dicen De que cuando Se termina la campaña de Destiny Empieza el juego ¿No? Cuando empieza la verdad No, se acabó El juego está En mi lista de juegos completados Activo esto Sentir que trabajo en el canal Emotiva Sentir que trabajo En el mundo conocido Me motiva Y aquí estoy Esta mañana he hecho Un montón de Esta mañana he hecho Varios Varias cosas De mapas Bastante chulas Las tenéis En el Twitter En el Twitter he puesto Cosas de mapas Guays Que estaba ahí tocando Con el Wunderdra Me lo he pasado muy bien MMO el juego Empezó a pasar el juego No, lo siento Es que no Es que ya sabes Mi opinión Respecto a los videojuegos Los juegos Como servicio Me comen los cojones Ten las narices De venir a decirme Mi juego Es un juego Como servicio Estás fuera Tu juego No existe Para mi Cuando se termina La historia El juego Pasa a ser Olvidado Pero Pero debería ser así Con todos Esto termina La historia Pero vamos a ver De putinisa Madre Yo te acabo De un juego Y ese juego Ha dejado de existir Ya no existe A no ser que sea Dark Souls En ese caso Existirá siempre Primero amigo Con el WoW Yo jugué al WoW Hasta el nivel 40 Y 40 y algo 24 No me acuerdo Que fue tan Tan patético No sé A un nivel muy bajo Yo jugué al WoW Con un amigo Que me dijo Que me ilusionó Mucho Y ese verano Jugamos Me pillé un mes Jugamos Y yo estaba todo el rato Pero cuando matamos A Ragnaros Y dice No, no Es que eso es Cuando estés A nivel 10 pesos A nivel 120 O sea No, tío No Pues menuda basura Me parece una chorrada Como un coco Yo en mi opinión Polémica del WoW Todo el rato Pero es que me parece Un juego Me parece un juego Horrible Cuando matamos A Ragnaros No, es que tienes que ser Nivel no sé cuántos Pero Si subo de nivel Muy poco Ya, bueno Es que si pagas Te ponen directamente A nivel 90 Pero que sentido tiene eso Porque así tienen No entiendo Soy incapaz Tengo que ir ahí De verdad No puedo ir directamente A otro sitio Pero para qué voy yo Ahí ¿No puedo bajar ahora? Uy, Dios, Mario ¿Estáis hablando De vuestras mierdas Del WoW? Me va a enfadar, eh Me va a enfadar, eh No me habléis Del WoW, eh Que me enfado Aquí se viene a hablar De Mario Galaxy Pero no os vayáis tampoco Eso es muy triste No os vayáis Sí, ya digo Mi concepto de streamer Es estar condenado A O sea, yo podría estar Ahora mismo jugando A Life of Reholders Si alguien más Lo hubiese votado Y eso es literalmente Suicidar tu canal de Twitch ¿Quién va a meterse a Twitch Para ver a Iododdy Hall De la parte de nadie? Orda sanguíos Es mi botillos Y encima yo jugué Como alianza Porque la verdad Me parece ridícula O sea, no sé No me gustan nada Los orcos Por eso no están En el mundo conocido No existen No me gustan ¿Pero cómo subo allí? O sea, ¿para qué valía Matar al tonto este? Como que no entiendo El todo esto Me ha hecho gracia Lo de no irnos Es que jolín Ya me jodería Encima Podéis hablar Hablar de lo que queráis Pero no me vaya Ay, están allí ¿La puedo pillar todas? Me gustaré Me gustaré bastante Ay Queda una No sé dónde estoy yendo Nos hemos tenido el chat O sea, sois dos Tampoco Es muy difícil Nos hemos tenido el chat Nadie usa mi chat Ay, hay que encender Hay que encender las tres Vale Ok 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 Apeñarse en mi chat no es difícil Tienes que llegar en algún momento En el que no haya nadie Que suele ser todo un rato Y decir hola Ay no hombre no Me he caído Pero la estrella O sea la flor de hielo sigue apareciendo Tengo que encima camelármela Que ya tonto Que ya tonto Yo no tengo fácil Hablo a todas horas Heredios que son buenas en el problema Pero que el WoW es darle teclas todo el rato Que no tiene nada de... Que si ni siquiera sabes lo que ocurre en la pantalla Que no me mintáis Que me estéis engañando Que no sabéis lo que ocurre en la pantalla Yo no lo sabía Y tenía 5 habilidades de paladín Y yo le decía Cada vez que he llegado a un combate Es que yo te juro No entendí el juego Yo no debía entender el WoW Yo llegaba a un combate Y le daba todos los botones Uno tras otro O sea Decía si tu llegas y activas Primero el no se que activa No se cuanto Yo era llegar al combate Y hacer 1, 2, 3, 4, 5 Vale ahora 1, 2, 3, 4, 5 Y ahora El resto que hago Pues pegas hasta que se te recarguen las habilidades Vale Y estaba mirando mis habilidades Y digo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ¿Ya han muerto todos? Sí, vale ¿Qué hacemos ahora? Repetir este combate 12 veces más ¿Verdad? Es que Lo bueno son las raids Pues yo hice raids Y era lo mismo Era lo mismo pero fuera del mapa Lo cual me hace pensar Que el mapa en realidad El WoW no vale nada Explícanme el WoW Por favor ¿Estoy sin normal? ¿Pero qué hago? He repetido el nivel entero No estoy concentrado Estoy rajando del WoW No sé tío Dedicarle Horas Algo así Es inconcebible Para mi Augusta cabeza Vosotros hablad Yo voy a A seguir a lo mío ¿Me habréis silenciado? Es que capaces sois de haberme silenciado Y estar hablando de vuestro querido WoW Sin ni siquiera oír Mis palabras Pero vamos a ver cabrón La he roto Meto en internet No sé qué está Como sodio Como sodio Pero sois los únicos que se pasan a verme Así que Todo bien No 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 Pero hay algún punto en el que me pueda poner Vale Estos peces están mal No son felices No son felices Os baneo Os baneo cinco minutos Cero problemas Y se acaba Y se acaba A volar del WoW En este sitio Es que os vais Si hago eso os vais ¿Puedo? ¿Puedo? Puedo destruir esto ¿No? Pues sabe Si Bueno si no le quitaría el problema No sé que le echo a la sandía Pero crece Cuando le hago esto La sandía crece Cuando haces esto Porque Mario no se hace preguntas Mario es la pregunta Que nazi Como la loca de Silvanas Silvanas es la que está buena Pero bueno Ah ya está la estrella aquí La que es una elfa oscura Cazadora Hipersexualizada Esa es Esa es Silvanas Pero están La elfa Hipersexualizada Si si A lo mejor me voy a decir También es que es eso tío Yo jugué Y yo O sea yo jugué al WoW Ya esto ya lo he contado muchas veces Pero bueno Yo jugué al WoW Después de haber jugado Hearthstone Pues en mi cabeza estaba todo al revés Yo pillaba las referencias al revés Yo veía un monstruo O un personaje En el WoW Y decía Ah mira esta es la carta de Hearthstone De no sé qué Ah mira estos no sé qué Estos no sé cuántos Y así Y así Entonces me fastidió mucho no ver por ejemplo mis cartas favoritas Pero bueno ahí estamos Me lo pasé bien jugándolo Hombre pues me lo pasé bien porque estaba con Alberto Y no sé nos reíamos un rato Porque él se reía de mí un poco Porque estaba En aquel momento estaba pendiente De que Marta me dijera Pendiente Pendiente de que Marta me dijera Si quería salir conmigo o no Así que Yo metía un montón Metíamos un montón de mierda de esa En la mitad del vídeo En plan Ay tío Estoy súper Estoy súper mal Estoy súper triste Porque Marta no me No me dice nada No sé qué Seguramente me odie Por haberse lo pedido Y así 12 episodios o 13 o así También un momento en que él dejó de jugar Porque no podía Yo quería seguir jugando Entonces dejé de jugar Y me perdí Porque te juro que llega un momento Que terminas una zona Y nadie te dice dónde tienes que ir Nadie te dice cuál es la siguiente zona No hay una progresión clara Pero no como un soul Sino que da igual dónde vayas No importa dónde te metas Te metes en un Te vas a ese otro sitio Y ya está Y tiene gente Y pues haces cosas con gente Y ya Un dedo no Basta Cerra del wow Y lo pensé Cuando salió el wow classic Digo wow ¿Qué hago? Me apunto al wow classic Y luego estaba ahí saliendo Wow classic Volvió a la dificultad Original No, no, no No, no Wow classic Vuelve a meter La dificultad Original Con Colas Tremendas Y Pero si le he dado Pero Dos años Dos años de tu vida Vas a subir a nivel Personaje A nivel 70 Joli Pues Alberto me contó La mierda De que menos de un mes Tenía A estar teniendo Un personaje A nivel 100 Él me contó La mentira De que menos de De O sea También Cosa graciosa Yo nunca He pagado Un mes Del wow El wow El mes Del wow Que me tocó Fue por ver La película Del wow Que pues me apetecía Ir a verla No sé por qué Y regalaban Un mes gratis Y pagué con ese mes Y creo que Creo que estábamos En la dream hack Y el hermano De Alberto Dijo No como esa gente Que solo juega Al wow Porque está de moda Y han regalado Un mes Y yo dije Shhh En un mes de bicicleta Eso sí El PJ Me entendía mucho más Ya pero es que Yo le echaba Yo hacía directos De 5 horas cada día Y terminaba reventado Y digo Es que me está Es que me está Aburriendo esto Que estoy jugando Lo sabía Es que me está Aburriendo esto De que O sea No es divertido Estamos haciendo Lo mismo todo el rato No es divertido Alta F Esa bola Está bastante feo Pero antes O sea No sé Ya habría ganado Pero no sé Por qué El botón No ha respondido Con la vez que le he dado Pero bueno Podemos seguir Escuchando Este mega temazo Uy No, no, no Uy Qué suerte Aquí los caparazones Nos matan No puedo saber Por qué Ay, ojalá Haber cogido otro Bailoteo El baile de camela Literalmente Este bicho Se llama camela Así que Esto es camela Y lo tiras abajo Pero que becerro No lo sabía Ahora voy a empezar A equivocarme Todo el rato Por favor No quiero ser bigotillos No quiero ser bigotillos Con el Isin Soy mejor que eso Soy mejor que eso Está Win Y camela En dificultad Pero que le he dado Qué mentiroso Yo es que me tiro Como un loco A intentar hacer el speedrun Ay, Dios Qué le he dado Pero es tan difícil girar Hay que bailarlo Si no bailas El baile de camela O sea, el problema Realmente es la tercera vida Cuando tiene a los dos Los cómics Uy, toma Oh, he fallado Pero bueno No se me ha matado ¡Oh! ¡Uf! ¡Pero desgracia! Ahora estoy nervioso Caparazón ¡No, hombre, no! ¡No! ¿Qué haces? ¡No, hombre, no! Está muy feo esto Que me acabas de hacer Vale, va Te meto, te meto, te meto Ya has vuelto Me notas perdiendo Bueno, he matado a Camela ¡He matado a Camela! Ya he puesto el hype Has ganado a Camela Hombre, se escribe Con K Y dos L Pero sí, esa es Camela Técnicamente es Camela Dentro del sentido estricto De la palabra Sí, esa es Camela Dios, que asco de la orca Tomorru jugaré en uno de Hyrule Warriors Dale ahí ¿Tienes capturadora? Bueno, sí, sí que tienes capturadora Claro Para darle en la Switch Le echaré un ojo Pero, no sé Es un Musou Es que no he jugado al Es que no he jugado a Uy Perdón A la cosa esta A ver Eso es de Wild No he jugado ¿Tú quieres algo? ¿Otra vez tú? Si crees que voy a enchar Este charco Te vas a pasar por los ocho anillos Que voy a ir dejando Dios, que pesantes Hola, Gemma ¿Cómo te va todo? Me va a morir de De oxígeno Suscríbete a la vida Ah, no Que ahora te suscribes A otro canal Ay, que desaparecen Es verdad He pasado, ¿verdad? Uh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Esto había un nivel En el Que era, tío En el Rayman 2 Que era muy parecido A esto De eso creo que era igual A esto, ¿no? Había una ballena Y tenías que pasarle Por 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 Volaros Suscríbete a Bigotillos Hombre, este mes Me he suscrito a Corei Pero el mes que viene Probablemente toca Bigotillos Yo voy cambiando Es el problema De tener Tantos Colegas A Kram no Porque Kram no se pasa Por aquí nunca Kram no lo merece Además Kram tiene muchos Es que Tenéis muchos suscriptores Yo soy el que se come Los moquetes Todavía no tenemos Nos quedan como Esos 63 céntimos Para O sea Una suscripción más Y pillamos Los 100 euros En fin acabo pagando Las sus Pero no pagué las sus Hombre Que eso me hará Que me sienta mal ¿Tú conoces a alguien? Así como por curiosidad ¿Tú conoces a alguien Bigotillos Que nos puede hacer Una animación 3D Para las alertas? Porque estamos O sea Tengo una idea ¿Dónde es la secreta? Ay no Si no tenía la guía A ver dónde es Eh Porque Mi hermana lo puede hacer Pero no lo va a hacer Porque es una vaga Y como es mi hermana Pues tiene confianza Y como no Tampoco le puedo ¿En serio? ¿Un destelo glotón? Pero estoy buscando a alguien Alguien que pueda hacerme Animaciones 3D Sencillas ¿No? Tampoco quiero una cosa muy chunga Pero Si que tengo una idea Y me guste Vale a cabo Tiene que ser aquello de allí ¿Cómo llevo yo allí? Porque aquello de allí No lo hemos visto nunca Porque la tuya Te la hiciste tú Ah Hay que matar a los cangrejos Es verdad Fíjate Me acuerdo Hay que reventar a los cangrejos Creo Creo Puede ser Me suena ¿No? Es que puede ser Pues no Se me ha comentado No te he escuchado Tengo una idea Para las alertas De suscripción Y de seguidor Y de toda esta movida Pero Pero mi hermana No me lo va a hacer Porque Es una vaga Y Y no conozco Ningún animador 3D O sea Tiene que ser animador 3D Porque Lo que quiero es una animación En 3D O sea Un GIF hecho desde cero Pero ¿Será cogiendo todas las monedas? Pablo es animador Me debo fiar de Pablo No quiero que sea amigo Porque si es amigo Quizá no me tome en serio En Fever Sé lo que es Fever Pero creo O sea Creo que he buscado en Fever Pero no me ha salido lo que buscaba Probablemente tenga que poner el mejor Da igual Si de momento Tampoco tengo dinero No voy a gastarme 30 O más Mucho más En lo que necesito Pero vaya Que 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 buscaría uno O sea Porque mi hermana Lo peor es que mi hermana Puede hacerlo Pero Es mi hermana Entonces le dices Oye ¿Me vas a hacer esto? Si, si, si Estoy en ello Estoy en ello No, no hace nada Entonces no 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 me merece la pena Vaya Ahí está O sea No era nada No era esto en verdad Jolín Pues que triste Tío Tampoco es matar a todos Los tontos estos ¿Cuál es la hostia secreta entonces? ¿Pero te lo me ha dicho que pagarle? Sí, sí que se lo he dicho O sea Supongo que lo que querrá ella Es que se lo dé primero Que le pague primero Entonces luego ya lo hace No sé Supongo que al final es lo que tocara Oye ¿A quién le estáis disparando? Están nerviosos A mí Como que siguen viendo Claro Veo el problema ahora Entonces se me investiga Si cuál es esto Yo soy el mayor de tres Una hermana mediana Y un hermano Pequeño Me va a morir Me da una moneda por aquí Que no había cogido ya Pon todo lo que puedas dentro del cañón Puedo meter una pelotica de estas Paso Yo soy el menor de tres Y toro Bueno, sí No sé Supongo que al final La solución es llegar a mi hermana Y decirle ¿Cuánto quieres? Esto Vale Aldo ¿Cuándo? Mañana O sea Aldo Punto Ah, será por ahí Aldo Mañana O sea Si no lo haces No hay dinero Aldo Mañana Pero es que entonces no lo hace Porque como en total Es un addon Le da igual No vive de ello No ganas nada Y tampoco le puedes pagar De inicio Porque Para meterle ese chantaje psicológico Porque no es una cosa Que ella haya aceptado Tomar ¿Sabes? Oye, porque no puedo hacer Oye Después de un Vale Después de un girociclo De estos No haces salto pared Mira, es verdad Después de un girociclo De estos No haces salto pared ¿Puedo hacer esto entonces? Es que entonces Entonces no es aquí No, ni de coño No es aquí Pero aquí a lo mejor sí A ver No, ni de coñísimo No veo una forma De subir O sea, solo veo esta Pero no es No, no, no No tiene pinta No, no, no No sé No me puedo llegar a agarrar aquí Y desde luego Si me pudiera agarrar Sería como un Este No, no sería No es por aquí Aparte de mirar En una guía Porque Al final me da La pereza Pero yo que sé O sea Que aquí abajo Hay algo No, es que no había nada Bueno, hay un caparazón Pero el caparazón Salta tanto Es que creo que no No salta tanto No como para llegar A nada de esto Vaya No, no Lo voy a mirar Ahí está A ver que salgo un momento De aquí No tengo tiempo ya Para estar buscando aquí 80.000 No, hombre, no Espera Esto primero Super Mario Calla No, no, no No, no hables No hables ¿Cómo se llama esta galaxia? No, ese no es el menú que quiero hablar Este tampoco No A ver No sé cuál es el menú home O sea No, ese es el menú home Uy Eh Caverna No No Caverna Eh Ah Puedo poner 6 Por 1 Y Ari Ah Fíjate tú Qué fantasía En español En español Sí, por favor Así puedo saber si me estás diciendo cosas feas o no ¿Te imaginas que eres un jeque árabe de estos que donan Ocho por cientos mil euros de golpe? If you want to donate You have the, the, the button down there There's a, 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 a big button Button, no button Button es culo Un millón de euros yo lo bane ¿Lo has baneado? No lo habrás baneado No lo habrás baneado Ah, ahí lo tienes tú No lo habrás baneado Desgraciado puta Déjale O sea No ha dicho nada malo Que nosotros sepamos Así que Ah Fue un mensajero No ha dicho nada malo Que nosotros Que nosotros sepamos El apunte es importante Voy aquí tonto Para acá tonto ¿Qué tonto es? ¿Puede alguien? ¿Puede alguien meter eso en el traductor? Y decirme qué significa Claro Pero esto no vale ¿Puede alguien meter eso en un traductor árabe O algo del palo? Uy ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Mientras estás sentado alto? Me sale esto ¿Cómo estás? Mientras estás sentado alto Estoy bien Pero no estoy sentado tan alto Qué turbio, ¿no? Que es árabe, ¿no? Le digo a Le digo a la Le doy una clase a un chaval Y le digo a la madre Ya ha terminado la clase Y me dice Ah, bien, ¿qué tal? Ya acabo de salir del fisio Tiene dudas Y yo Señora, yo le cría de 100 raedas Que me tiene que pagar Flote de cañones No tengo ni idea De qué galaxia está Te estás sentado alto Suena si fueses un rey en un trono Ojalá Me dice ¿Qué tal? ¿Tiene dudas? No sé qué Yo a ver Señora, yo lo que quiero que usted me cuente es Lo que quiero que usted me cuente Es que se haga de mi dinero Sí, sí Su hijo va bien Pero podemos hablar de lo que Señora, tiene usted que pagarme Sí, sí Mil maneras de De hacerle saber a esta señora Que 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 debe proceder Debe proceder usted A la Al acuerdo En negro Pero soy idiota Al acuerdo en negro Al que llegamos hace un tiempo Porque es de negro Debe usted proceder Proceda Proceda Pero gema no No Mal Gema Mal Mal eso que acabas de decir Parece muy feo Que Cori tendrá un montón de alumnos Pero tengo uno ¿Sabes? Uno Tengo que currármelo A Cori le va todo bien En general En la vida Y en todo Pero le tengo uno Igual acabo Acaba yendo Ayudarle a Pilates A la señora Sí, yo Con eso estoy Ah, vale Eso iba a decir Ya Ya me O sea, es eso Yo tengo Un alumno Cori tiene tres Yo tengo uno No voy a decir Si quiere me apunto a tus clases Porque no he sido de nada En la vida Ay no Que me mato Hacemos directo De clases de repaso Mira No me, no me quete Pero he utilizado La tableta esta Que hacía mucho Que no la utilizaba Para escribir Ecuaciones En Pint Así es Niños Uy Que me mato Yo uso Pint Para enseñar Y me va bien A no ser que Me vaya bien Uy Como justo ha estado eso Ah No, no, no No te caigas No Ulala Pain Que si tío Que lo he hecho con pain Pero pain bien Porque yo domino mucho el pain Tengo que subir una bomba ahí arriba Verdad No verdad Yo domino el pain Y como tenía la tableta Se escribía muy bien Se escribía muy bien Ay no Ay no Que injusto esto que acaba de pasar ¿No es como muy incómodo? Que no tío Que es mejor O sea Con la tablet evidentemente No con el teclado No con el teclado Que suicidio entonces Puede ser que aquí esté la segunda estrella secreta Que es la de la segunda esta de limpiar basura Y me vaya a suicidar No me tires No me tires No me tires No Vale Ah vale Tienes la controlada para compartir la Wii Esta es el PC Este Mira ¿Ves esto? Es un bando Sirve para jugar a la Wii No No tengo capturadora Es un emulador ¿Dónde tengo que llevarte? A ver te llevo ¿Que de donde te llevo? Es que no me lo han dicho Ah aquí No No hombre no Yo debería ser bueno a este juego A estas alturas de la vida A estas alturas de la run Pero ¡Una perro! Saca ahí Un cohete Oye Puesto que estoy jugando a Mario Galaxy ¿Verdad? Ah sí Ya estaba puesto el otro día Uh que guay Eh pero me voy a quemar eso Si está puesto Yo en el Sekiro y ahí voy Tú sí que capturas ¿no? Tú no juegas en PC Entonces aquí no lo juegas en En la Xbox Por eso me has mentido esta mañana Porque has dicho que jugabas con Que has dicho No puedo jugar a la hora Porque estaba con la EA Porque se está cargando la Xbox Ah me hice Uy que me quemo todavía Uy que me mató Ay 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 Pero en la One ¿no? En la anterior O en la nueva En la anterior ¿no? Porque ya jugabas al Sekiro ¡Uf! Ya jugabas al Sekiro Antes de que saliera la La última Le he dicho Va bien Tiene que estudiar a fondo Señora Entienda Entienda mi indirecta No empiezo a no Oye coño Yo me quiero hacer otra run Tengo ganas En algún momento Me lo volveré a pasar Y me haré otro final Que me hice el más Tondo El más normal El que simplemente Llegar hasta el final Y ya está No me hice ninguno final Bueno es ni mate Al O secreto Pero ya lo haremos En algún momento Tengo tantas cosas Que rejugar Quiero rejugar El Hollow Knight Si que hay juegos Que quiero rejugar Yo digo mucho eso De que yo Un juego Una vez me lo he pasado Me lo quito Pero Yo es que Iba a hacer un final secreto Que era la de los Vísceras de serpiente Pero Pero Me faltó una conversación Que tendría que haberla hecha Hecha Tendría haberlo hecho Antes de llegar al boss final Pero fui al boss final Sin haber hecho la conversación O sea El chaval Ya Kuro ya estaba En el combate final Antes de que De que pudiera hablar con él Entonces me quedé sin hacerlo Pero vaya Que me gusta Ese tengo Sí A ver Secreto Entre comillas Secreto Que no es el final Normal El más fácil De conseguir En teoría Es el Shura El por qué Los choncadenas Se comportan como perruches Nunca los sabrá nadie Ni Nadie contesta Esa pregunta ¿Esto lo hiciste ya? No No Esta parte No la he hecho Hay galaxias Que desde el fondo Se parecen un poco Pero no Esto no la he hecho yo En serio Vamos a empezar a Pulpos De barril Pero cabrito Uy Lo he hecho con el mismo Con el mismo salto Ven por culo Que de yabú Puede ser A ver Si que hay una galaxia Que se parece un montón Que esta es flota de cañones Hay una que se Que se llama Armada Destructora o algo Si que se parece un montón Esto si que se parece un montón A una zona Que ya no he hecho Pero no es la misma Si lo he visto de alguien Hombre Puede ser que Hay más streamers Que juegan a esto Para alguien sin mucha visión espacial como soy yo Pero esto es bastante liante ¿Y esto? Uh Que me mato Tonto Ah también explotaban Es que me sonaba que explotaban Wey Madre mía No hombre No 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 Mario No Mario No No Que no No Gamberro Calla gamberro No hagas eso No hagas eso Basta De hacer eso Deja de hacer eso No lo hagas No lo hagas Que los haces tú también No lo hagáis Que no lo hagáis a la vez A la vez no No lo hagáis Basta de hacer eso No hagas eso No 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 hagas eso ¿Quién le ha dado ¿Quién ha votado jugar a Dios de Beholder? Que lo reviento Lo puse de broma No me apetece jugar a Dios de Beholder en directo Bastante me cuesta jugármelo de solo No, no me cuesta Me lo paso bien Me lo paso bien Una vez he empezado Antes me da una pereza tremenda La venganza de los trombos No lo juegues Que ya me lo he empezado Que si me lo empiezo No lo tengo que acabar Además en el fondo Está divertido En el fondo Más es que No solo ya me lo he empezado Sino que ya lo estoy grabando O sea Voy a grabar Puede ser que aquí esté el Uh Dios 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 Ah, la peor estrella, sin duda alguna. No, ya me he dejado por ahí alguna que no... Me he dejado aquí estas dos y ya está, chao. Uh, lo he hecho fatal aquí ahora. Esta es la peor de todas. De todas las estrellas, esta es la más asquerosa de todas. La peor. ¡Dios! Es que no le llego a aquella nunca, eh. No, ya está, fuera. Y aquella tampoco, tú. ¿Cuántas me llegan? Es que al final puedes tirar 5 bombas, eh. O sea, el total es como 5 y ya está. Pero el radio de aquello es enorme. O sea, el radio de este semicírculo es gigantesco. Habría que pegar una aquí, otra aquí. Pero es que esta no le va a dar aquí, ¿verdad? ¿Ves? Me ha quedado esta y aquella. Y luego ya esta aquí en medio que tampoco lo pilla nadie. Mira, he hecho, mira, 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 mira lo que he hecho. Mira lo que he hecho. Vale, el plan es, si solo puedo tirar 5 bombas, una aquí, otra aquí, otra al medio, una aquí, otra aquí. O sea, a ver, la primera aquí, que tiene que destruir esto. Vale, creo que esa es muy mala. Otra aquí, para estas tres. Otra al medio. Esto debería destruir esas 5 de aquí. Otra allí. Vale, pero no me va a dar tiempo a tirar esta última, ¿verdad? No, ya que además se me han quedado aquellas. Ni siquiera ha explotado esta, tú. El plan parece bueno, pero no sé yo. Una equipa de estas tres. Otra aquí para estas. Aquí hay que tirar varias. Una ahí para esas de ahí. Otra aquí para esas tres. Otra aquí. No, esa está súper mal puesta. Si esta no tumba todo esto. Una bomba activa otra. Sí, pero... Ojalá. Lo hubiese hecho si no hubiese tirado esta por medio milímetro. Lo hubiese conseguido por medio... Si hubiese tirado esta última mejor. Esa ahí. Esa allí. Esta aquí. Me queda esta. Me va a quedar aquella. Y encima me ha quedado esto. Nada, esta fuera. Me han quedado estas tres. Cuatro. Ahora lo busco, eh. Super Mario Galaxy, Basurero 2 y ya está. A ver, esta está clara. Pero ahí es que la he tirado muy lejos. Es que ahí la he tirado muy mal. Están muy mal tiradas estas. Una bomba activa otra, pero eso no te hace ganar tiempo o nada. O sea, ni casi ninguno. Y este se me ha quedado tú. Y aquí ya ni siquiera has flotado. A ver, voy a buscarlo. Es esta, ¿no? Esta. Vamos a ver dónde las coloca. A ver. Una al fondo. Y le va a dar tiempo. No, no da tiempo. Vale, ahora lo voy a hacer bien. A ver. Estoy viendo en YouTube, eh. Una ahí. Otra allí. ¡Oh! Le va a dar tiempo. ¿Utiliza las guía? Utiliza los puntitos de la moneda como guía. Y así sabe dónde tirarlos. ¡Uh! Le da tiempo a tirar 6. Por la frecuencia a la que lo hace. A ver. Utiliza los puntitos de la moneda como guía. Si tiras la moneda aquí, te da tiempo, en teoría. A ver. Una ahí. Otra allí. Ahora tira una aquí. Ahora tira una allí. Ahora tira una aquí. Y tira una aquí. Ah, fíjate. Que esto está como guía. Esto no va a dar, ¿verdad? Está muy lejos. ¡Sí! ¡Uh! Que está como guía, tú. Nunca lo he pensado. Que está como guía. Al último segundo. Sí, sí. Pero nunca había pensado que los puntitos amarillos están como guía de donde te ponen las bombas. Siempre pensé que era por si te hacían mucho daño. Yo hubiese hecho... Yo ya hubiera hecho al TF4. Pero... Ya bueno, Gemma, pero... Eso es una pringada. Que he pasado... Muchos souls. Yo he pasado esto de niño. O sea, si me lo he podido pasar ahora... De niño era tirar bombas al azar, ¿eh? Hasta que pasara. Acababa pasando, pero de niño esto era tirar bombas al azar. Creo que soy una pringada si juego al LOL. Imagínate ser malo jugando al LOL y seguir jugando. Solo hay algo peor cuando juegas a los WoW. te la tring***. Jajaja. Pagad... Tú, vete tú para acá. No entiendo el plan de acción de este ser, o sea, no puede hacerme daño. Gracias como recompensa Te mostré un atajo No es un atajo, es el único camino Eres un mentiroso Oh, fíjate Tú, ven para acá, tonto Ahora, ahora, ahora Uy Oh, qué pico se ha puesto todo de pronto Espera, espera, espera Que me he liado Ah, no Uh Te puedes agarrar, te puedes agarrar Uh, casi Ahí casi Nunca has probado, Gemma A jugar a Dark Souls ¿Quieres que tu vida cambie de verdad? Marta me lo dijo una vez Dije, yo alguna vez quiero jugar a Dark Souls Cuando me compre la Switch Me compre el Dark Souls Y me lo paso No, no te lo vas a pasar Pero bueno Tonto Ojalá poder estar En el precioso momento De Mi novia aprendiendo a jugar a Dark Souls Esto, ¿cómo se abre? Algo Con mi cigre He probado Sí Me gustaría tener la capacidad De voluntad para pasármelo Ah, es muy difícil Pues el intento de GP Así que no queda voluntad Que valga Eh Yo me lo pasé En el mismo directo Al que llegué Pero sí Me costó un huevo Está Está El Subido En YouTube En YouTube Está como me pasé A Sekiro A Sekiro No A A Isin Y fue en una run Muy mala Empecé muy mal Esa 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 Ese try Lo empecé súper mal Así que nunca Nunca creas Nunca creas Que un try Por mal que empiece Es el malo Porque puede ser el bueno Y ahora El cometa Va a ser Pasarse eso Pero sin que te toquen Pero bueno Señora Profesora Páseme un bizum Bueno profesora no Profesor soy yo Pero vaya Cuando estás a punto de pasar Al Westeros Un poco Que te quedaste Joder Mierda Que asco Me quedan Me quedan Ahora mismo 35 Pues 20 van a ser De 20 tienen que ser Normales Y 15 son De Ah mira No sale Con un bate Tampoco puedo ir yo Yo estoy confinado No puedo ir a A decirle nada Bueno Al contrario Puedo decir Págueme o voy Voy a darle un beso Que a lo mejor Estamos todos super bien Mi madre le ha dado negativo Pero Pero por si acaso ¿Para cuándo un mapa De subirse a una bola? He descubierto Que en Mario Galaxy 2 Si que hay mapas De subirse a bolas Así que lo pasaremos mal ¿Estás confiado también? Si ¿No te has enterado? Estoy Bueno a ver Mi madre tiene Todos los síntomas Pero Pero ya está Solo tiene todos los síntomas Ha dado negativo Hoy ha dado negativo La PCR Pero tiene todos los síntomas Así que nos Nos quedamos en casa Por seguridad Vaya Pero que Que será un falso negativo 100% Uy Casi Será un resfriado de invierno Y ya está No es que ha perdido Es que ha perdido El olfato Y el gusto Completamente Entonces No va a ser Un resfriado Son 10 que dejo Confinado ya Pero Los sábados Yo estaba yendo A un sitio De un curso Que estoy haciendo Y eso ya no lo puedo hacer Y no me recuperan Esas clases Las clases online Se me dan fatal Es falso negativo 100% Porque Eso Porque Cuantas enfermedades Si es que lo dijimos Cuantas enfermedades Que ronden hoy en día Por el mundo Te quitan el olfato Y el gusto Uy Que me mato Un exagerado Mario Un hombre de Vividor Pues no eres Escandaloso Pero bueno Un simple constipado No, no Que no Un constipado No te quita el olfato Y el gusto No a nivel Quitártelo Que no Que no Más quisiéramos Pero que no Es que nosotros No nos han hecho PCR tampoco Pero de la familia Ninguno Salvo a mi madre Tiene síntomas Ninguno Estamos sanos O asintomáticos Uno de las dos Ay, ay, ay Ay, no, 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 no Es que es difícil Controlar esto ¿Sabes? Ahí no va a haber No puede haber Una secreta Que abra Ah, vale Tira directamente Que intranquilo Me deja Este mapa Te puedes comer Una tremenda Por una mala elección Tú has dado positivo En ser bien Refacherito Me ha hecho gracia No te hagas bien Me ha hecho bastante gracia No se paserito Ah, que tonta eres Pero que bien me caes Te has Gema Te has traducido ya El La historia de Giga Ah No hombre No se acabó No sé como se lo he vivido Ahí Te has traducido ya La historia de Giga Traducido, no O sea Resumido Que tus amigos Te van a preguntar Yo no te voy a preguntar Perdona No he preguntado Por tu madre Está bien Y tú estás bien Señora Que me da igual Mi salud Quiero mi dinero Quiero mi dinero Señor Señora Mi dinero Señora Mi dinero Espero que no esté su hijo Mirándome No sé No sabe que tengo Twitch Pero vaya Que no es difícil Encontrarme Levyator Ha visto mi Discord Así que sabe Quien es Levyator Oh no Cometa rojo Cometa rojo es tiempo ¿Verdad? O es el chumbo Ahora es cuando le dices De semana que viene Que tocas en mano online Tendré más tiempo Traduce Traduce no Resume Date piso Me va a estar bien Pero está bien Que tu hijo Ha cobrado Ojo Me gusta como piensas Eh pero gamberro Tú eres distinto ahora Tú no eres un desgraciado Pero Pero Espérate un momento Pero ¿Cómo te mato? Ah ¿Estás aquí? Gamberrete Ven para acá Un audio Mi madre Por favor Ángel Tiene que cobrar Sus Sus 10 euros Solo así Se libre Solo así Nos libraremos De la maldición De ese prisa Joder Ah ya está Si quieres te lo paso al latín ¿Está bobo o qué? Joder hija Yo que sé Me confundo Como tú Como tú Que te confundiste Diciendo una cosa De hecho Un Medicamento es muy caro Es que se muere Es verdad 10 euros Es la diferencia Entre la vida O la muerte Que Que te voy a decir Que te confundiste Una cosa Pero no te corregí Porque No te podía corregir Porque si era lo que Adaldrida había interpretado Era lo que Adaldrida había interpretado Para lo bien o para lo mal Pues te equivocaste Al decir una cosilla Pero vamos a ver Ah Pero bueno Serás puerco No, no, no No te lo puedo decir No, pero que un amigo Me dijo Cómo Cómo debería haber hecho esto Tendría que haber dicho O sea En vez de meterte Tanto lore Tanta historia Sin necesidad Porque total Eso Te va a salir Tú ya está Lo que tendría que haber hecho Es Decir Vale Consigues Toda esta información Pero no No te acuerdas De todo Tú cada vez que quieras Preguntarme sobre algo Pregúntame Y yo te diré Qué sabes Y qué no sabes O por ejemplo Hacer una tirada De inteligencia Cada vez Pero Perro Hacer una Pero vamos a ver Hacer una tirada De inteligencia Cada vez que quieras Sacar información Y entonces te diré Vale, mira De esto sí que has sacado De esto no has sacado Qué tontontos hoy Me mato Porque estoy vivo Porque estoy vivo Porque estoy vivo Porque estoy vivo Había perdido Toda mi vida Es un bug Se ha bugueado Porque estoy vivo Viene A cero Que se ha roto El juego Cobre Ángel Ha dado positivo Que no he dado nada ¿Sí? Ahora estoy Ahora estoy A dos Se ha roto Se ha roto Se ha roto Se ha roto La vida Había muerto Pero no Hermoso rey De los bosques Pero entonces ¿Qué va a pasar Cuando coja esto? Ah mira Ya he recuperado Toda mi energía Dios Mario salió de la Matrix Mario ha descubierto Que su energía En realidad no existía Era solo una Convención social Bueno Era un huevo Mario saliendo De la Matrix Mario descubre Que es un videojuego Mario sabe Que es un videojuego Porque hacen referencias A videojuegos de Mario En videojuegos de Mario Mario sabe Que es un videojuego Este juego Hice hasta el culo De Keta No Si son como Super modositos Los capos Ay 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 Si al final Tú no vales Un cagarro Como vos Valen tus saco Mierdas Y pro No Que no Ya está Ah Pero si te chocas Tú solo El puto Beyblade ese Si si 100% Que le respondo Tú estás bien Tu madre está bien Paso captura De mi Bizo Ah Ya está Galaxia Completada Aprovechado El bug Al máximo Eh Mañana tenemos partida de rol Eh Mañana os quiero ver A todos A las 4 Eh Uh Eh Dándolo todo Porque vamos a jugar A Dungeon World Como siempre Dungeon World ¿Cómo se llama la partida de mañana? Huesos para los cielos Hoy me habéis escuchando partidas Uh Esto era un temazo Quizás seas muy malo Escuchando partidas Pero eres malo Escuchando mis partidas Con mi voz Melodiosa Y diáfana Mi voz de goblin Esa que te gusta Esa que quieres Ya sé a quién le vi esto Uh Pensaba que esto es un día hasta el fondo No, 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 no No, no, hombre, no Ah, Eric Estaba jugando el otro día Ah, vale El de leyendas Se lo pasó hace poco Puede ser Es que cuando sacaron El remix este de Mario Todo el mundo se lo volvió a pasar Y yo en aquel momento Ya me había pasado el 64 Y el otro piratas Dijo, bueno Esto es algo Curarte Por si Estás mal Creo que si te caías Aquí algo bueno Ajá Yo intento Que se me cuesta Había escuchado Que da igual He oído Broma Pásate Saluda Y ya está Me doy contento Ah, ahí estás ¿Cuántos quieres? 80 Tengo Me cago en la leche 79 ¿A que no va a haber más? Qué desgraciado Que no va a haber más No, 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 no Me vuelvo Va a ser aquella Mutación Ah, bueno Transformación En inglés En castellano Que decía mutación Es que está puesto en Latino Español de Latinoamérica Pero bueno Mario, no sé yo Qué decirte Del concepto De ponerte en tierra Que Pero bueno Que yo pensaba Que esto era un Pensaba que Era un sitio Bueno Solo es bueno Lo que no está Que echamos un campo ¿Cómo genera Plava este planeta? ¡Ay no! Quita que no os puedo hacer nada A vosotros sí Aunque muy probablemente Os caeréis al lava El momento Cuando tenéis corazón Antes como si me he hecho Para ti No he dado tanto De escuchar Digo Marchome a ducharme Adiós bigotes Que te vaya bien En la vida Suerte mañana Si me mañana Si eso Me pasaré Bueno Si no es por la tarde Si es por la mañana Me pasaré un ratillo Si es por la tarde Pues no me podré pasar Por razones evidentes Oye ¿Dónde ha aparecido la estrella? Ah Estaba hacia el otro lado Buena mañana Vale Pues te escucharé Mientras Mundo cosas Que todavía No he terminado Todo lo que tengo que hacer Para el rol Para que luego No me agradezcan Todo lo que hago por ellos Todavía no he metido En rol 20 Todo lo que tengo que meter Tengo que hacer Una cosa Que no me he metido A hacer Magma viene Magma va Así se llamaba El episodio Este Tiene sentido El episodio De la estrella Me había entendido No, no, no No, no, no Pero me quedan Cuatro de aquí Por lo tanto Llevaré No sé cuántas Cuatro de aquí La final La superestella Final de Bowser 15 moradas Eso son 20 estrellas Pero no llevo 100, ¿verdad? Difícil cuando no Puedo abrir el menú Para mirar cuántas estrellas Llevo Pero no llevo 100, no, sí Si no es que Me he dejado estrellas En algún lado Pero vaya Yo creo Yo creo Que lo he pillado Todo A lo mejor Son más monedas De las Moradas De las que yo creo Que yo creo Tengo 15 en la cabeza Pero a lo mejor son más Puede ser que sean más Como ser Pirroners Esto lo hacen rapidísimo Siempre Pues se valen un montón De la inercia No me gusta Esa pelota negra El trailer Lo vendían Con esta imagen Es muy chula Está rodando esto ¿Cómo va? No se mueve en realidad Parece que sí Pero no Esto que hacías un día El caldero de lava Sí Sí Se lo muestran aquí Como las cosas Empiezan a ir mal Uy no Creo que ya había Un atajo Gamberro Gamberro Pero bueno Pero bueno Pero bueno No quiero perder Ojo Ojo que esto no termina De subir Hasta que coge la estrella Todavía sigue subiendo La lava Y noventa y nueve Pues entonces Me he descontado De una Ah el destino Ah los destino Glotones Vale pues ya está Ya está todo calculado De hecho Hoy tenía que llegar Hasta 100 Así que mira Vale Me lo veo Si va mejor Señora Por favor Págeme No sé cómo decírselo Ya No hay una manera educada De decirle que me haga un bizum Pero Hombre Supongo que puedo esperar una semana Pero Si la semana que viene Pues no Ya le digo Oye la señora Dos semanas Como Ah vale Gracias El anillo Anuda cualquier cosa Uff No 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 Esto me recuerda A un nivel super chulo Del New Super Mario Bros Que es que llueven meteoritos Y al final Te lo tenías que pasar corriendo Si ibas corriendo Y no te parabas Ni un solo momento Te lo pasabas Era en cuanto te parabas Un poco Que se iba todo al carajo Uy Uff Alguien me ha dicho algo Espero que sea un bizum Ay no Sin total no voy a gastarme dinero Lo voy a guardar Pero yo que sé Prefiero tener esa cuenta de saldada No 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 Molen los bizum Pero es que Es que no me lo está dando Mira Me acaba de preguntar Dime cuando te pasó el bizum Y yo para mismo Si quieres Eso estábamos discutiendo Todo el rato Que no Que no Que no había llegado el bizum Que estaba la madre preguntando Por como iba el alumno Y todo esto Pero señora El dinero Dios Señora págame No sé Quién fue el becario Que se le ocurrió La idea De lo de que El bilbala te siguiera Y destruyese Una verja Pero Se debió sacar Una pasta Porque esta idea Este juego No lo hizo No lo hizo El creador de Mario Mira A mi ha mentido Ahí ha dejado De seguirme Porque si no Era imposible Bigotillos Bigotillos No 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 No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa, Korey? Pues que este juego se hizo para jugarse con un mando, ¿vale? Y esta parte de la bola se hace para jugarse con un mando. ¿Qué pasa cuando un juego que se hace para jugar con un mando que controla movimiento le asignas teclas? Lo que pasa es la muerte. No sé ni cómo se giraba. No me acuerdo. 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 Esto es insufrible. No pensé que tendría que volver a enfrentarme a esta mierda. Vale, a ver. Simulación de movimiento. OL. ZXT. ¿Es que es un ZX? L para atrás, ZX. Vale, 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 vale. Entonces hay que hacer emulación, cargar estado. Y no. Emulación, cargar estado, ranura seleccionada. Te coge la ranura 1. ¿Qué pasa cuando un juego que no está hecho para que ocurra esto, le haces que ocurra esto? Pues que nos viene un rato largo. Por defecto está yendo hacia adelante. Por defecto está yendo hacia adelante. El gira, o sea, claramente no está hecho para girar. El problema de emular, 100% el problema de emular. O sea, al menos La primera parte la puedo hacer más o menos sin Sin mucho problema Pero Es que, pero No me puedo quedar parado No hay una manera de quedarte Quieto, eficiente, siempre te vas a estar O sea, con la Wii sí Pero no con esto Dios, pero que te juro que estuve La otra vez Una hora del directo Haciendo esto Pero la difícil, o sea, la larga, esta es cortita ¡Ah! 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 ¡Oh! Conseguido Conseguido Pero es mi mayor enemigo, sí, sí Emular esto es insufrible ¡Ay, Dios! Pero tampoco podía poner el mando Porque con el mando es peor Para emular el Galaxy ¿Es este el mayor, el más grave problema De la emulación? Lo es, sin ningún tipo de duda Los juegos que no estuvieron hechos Para controlarse con Técor y el ratón Siendo contra... ¡Uy! Mis FPS Es que se me caen Dame, devuélvemelos Esto era que no te podían tocar, ¿no? Cometa oscuro es... No es cometa sombra, así que es... Sodi es una vida Mate su vida Es difícil porque aquí muchas cosas te pueden hacer daño Hay mucho bichillo, tontito Pero bueno, debería costarme mucho Me vas a ver mal Pero vamos a hacer hoy Cuantas podamos Y en el siguiente directo nos hacemos... Bueno, intentamos hacernos las... Las monedas moradas Las que me dé tiempo Porque todas no me dan tiempo Sobre todo las difíciles, de verdad Es que hay algunas que son muy difíciles Hay algunas estrellas que algunas monedas no me dan Nunca me las he pasado O sea, el juego al 100% nunca me lo he pasado Por eso me apetecía hacerlo Este sí El otro no, porque son 120 monedas azules Que es una tontería Pero este sí que me lo quiero pasar Al 100% ¡Uy! Casi me reviento ahí Es por cierto de mi gusto comentarle, señor Que ya tienes Discord ¿Te parece? Vea que es viernes y que estoy curado It's Friday ¿Te vas de cervezas? Estoy irresponsable Me voy a poner cervezas hasta caer tumbado Eso está bien Espero que caigas muy tumbado Espero que enfermes De lo mucho que sea ¿Eh? Dios Mario Galaxy con comandos de voz Anatómicamente hablando Sería posible Probablemente sean solo cuatro Es verdad que tú estabas ya Un poco como yo, ¿no? O sea, tú estabas ya Desecho Que a ti te daban cerveza un poco fuerte Pero Y ya se te ¿Qué cuatro? No sé si tenemos cerveza en casa Yo creo que yo No tengo a la misma Y muchos días sin beber Pero el coronavirus No te habrá hecho abstemio Vaya No tendrá que ver ¡Ay! El fueguito del suelo En verano Cayendo esos días Todos de tres Ya ves En verano Que caiga un montón Como me tomaba pastilla Este es el puto alcohol Es verdad Es verdad Entonces sí que te ha hecho Técnicamente abstemio Con la mala abstinencia Vaya Que me lo estaba diciendo Que lo estaba viendo No sé qué pasa Que no me saben las cosas Josema es idiota Sigue ocurriendo A comerse un ajo Típica el Josema Ojalá no No lo pille Que él es fumador Y vive con su abuela No sabía Josema Que eso era síntoma De COVID Creo que es bastante obvio ¿No? Vamos a hacer guardados Porque no me apetece nada Hacer este nivel Todo el rato Como no le sepa Se va a paranoiar Un montón No lo sabía No lo sabía No lo sabía Uy Dios Soy súper idiota Yo creo que te está Te está tomando el pelo Porque No sé qué pasa Que no me saben las cosas No sé yo hasta qué punto O sea Si es el único síntoma Es muy raro Pero sí Se va a paranoiar Tremendo ¿A poco que no le sepa El ajo A muerte súbita? Regulación Guardar estado Realme seleccionada Hoy se de acá Ya han dado Técnicamente Podemos salir De hecho va a estar bien Porque podemos sacar al perro Técnicamente Podemos salir Porque Ha dado negativo Y ninguno tiene síntomas Entonces dentro de lo que cabe No estamos Prohibidos A salir De hecho eso nos va a ayudar Para poder sacar al perro Porque lo vamos a sacar He intentado jugar A ser dios O sea Vamos a sacar al perro normal Si a toda la casa Podemos sacar al perro Realmente Sí lo sé Lo sabemos Pero es que nadie Ha dado positivo De hecho El único test Es negativo Por eso que Técnicamente Claro Evidentemente Lo que decía Pero que pasa con el perro Como en China Lo que yo me pregunto Es No se puede sacar la basura ¿Verdad? Tampoco O sea Uy No sé por qué Ha pasado eso ¿La basura la puedes sacar o no? ¿Por qué sí? ¿No puedes acumular basura? Ya me puedes correr O sea A mí me preocupaba Por la basura Que somos una familia de 5 Que generamos un montón Uff Ahí ha salido bien Un vez ya te la baja Lógico Eso es verdad Pero queda un poco feo O sea Sí O sea Lógico Lo veo Lo veo plausible Qué feo Vecino Tírame la basura Sí, sí Querido vecino Por favor Os ruego que procedas A tirarme Estas toallitas De bebés Estas toallitas Toallitas De bebés ¿Qué es eso? No entiendo Ah, toallitas Para bebés Ah, caray Ahora se entiendo Uh, que me mato Ah, filo de puta Eso era Filo de puta Ahora se entiendo Y es que estás confiando En los próximos 5 años Sí, sí La pandemia Pues bueno Año 2025 Todavía sigues sacando La basura De tu vecino Pobrecito Le ha dado fuerte El COVID Año tras año La basura Empiezan a ser Partes de cadáveres Del resto de la familia Se mueve muy turbio La historia Hasta enseguida ¡Epa! ¡Uy, no! ¡Oh! No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Ni de coña Ni de coña Ni de coña Ni de coña ¡Uy, no! No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Pues sí, se cae yo Llegué Ojo que aún no he terminado Dime cuánto te pasó Pues Ahora mismo si quieres Vale Pues en teoría he terminado Todas las estrellas de De galaxia, ¿no? Echa, 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 echa ¡Eh! Ah, pues no, me queda una Claro, 102, los dos destellos 104, la galaxia final 105 Y Y luego 15 De las moradas Vamos a hacerlo todo menos las Ah, mira, a ver, va a faltar Este bicho Vamos a hacerlo todo menos las moradas Y en el siguiente episodio intentamos hacer las 15 moradas Que no va a pasar Las 15 no Porque son muy difíciles Algunas que son muy complicadas Uy, ay, estoy muerto Me pasa por ahí rápido Uh, a lo largo de esta semana Han enviado mi paquete de Come on games A lo largo de esta semana Procederán a entregarme The Bloodborne Al juego de mesa Y va a ser una cosa preciosa De tener en mis manos ¿Cuál es la pena? Que no vas a poder jugar Porque estoy confinado No podéis venir a jugar 10 euros Pero no me lo preguntes Es claramente un 10 euros No ha cambiado mi tarifa Ay, ay, ay No se ha reducido, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Mataros a todos? Parece que sí No hay nada más Pues sí Bueno, algún día 20 20 Hemos estado 3 horas 30 No, o sea 20 Hemos estado 3 horas Pero te lo busco Para quedar encima bien ¿Sabes? ¡Ah! Eso te iba a decir Que te puedes quedar Atrapado entre dos Y Y la tienes bien cagada Ahí tenía que ser Vale Uy Debería ser capaz de matarla Sin Sin mucho problema La estrategia es la misma Solo que a veces No puedes pegarle En el último golpe Sí que es verdad Que es un poco un asco Porque varía un montón O sea Hay muy poco margen Para darle el golpe Pero en principio Es todo igual A veces va más rápido Y no sé por qué Se vuelve Como oscuro Tiramos las de fuego ¿De cuándo ves? Hay muy poco margen Y el bicho va rápido No es que vaya lento ¡Ay! 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 Jolín ¿Qué más veo tú ¿Qué más veo tú? ¡Ay! ¡No! Mal timing ¡Uf! Ahí la tenía ¡Uuuh! Toma ya Y ya Venga Sí ¡Bien! He copalado en este streaming Más de lo que puedo decir Del streaming En canela Vale Pues me quedan dos destrelos Espera Pero no voy a poder Pagar dos destellos Ostras Esto sería un problema No tener Estilla subiente Para pagar dos destellos ¡Uuuh! ¡Qué mal! Mil ochocientos No, porque uno me pedía mil Y esa me va a pedir mil doscientos Probablemente Mil seiscientos Pues me faltan doscientos O sea, cuatro No, me faltan Ochocientos Pues no podemos hacer otro destelo Hasta que no Hasta que no me haga las galaxias moradas Y tal Bueno, pues da igual Vamos a hacer a A Bowser Y Y luego iremos No Conejos No Uff Uff Tremenda turra Los conejos De los cojonazos ¿Esto para qué? ¿Por qué no te pueden directamente soltar aquí? Antes de que se acabe el tiempo Ah, vale Esto ha limpiado Esto era para esto seguro No parece Tremenda turra 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 Bueno, voy a perder Tremendo, pero vaya Ah ¿En serio, no? ¿Queda otro por aquí? Ahí O sea, todos los conejos Están escondidos en los muñecos de nieve Porque hay un conejo Claro, y encima Pillarlo Pero, hombre, que no hay tiempo, hombre, de Dios ¿Qué me estás contando? Ah, y no me vas a dar más Ah, estar al otro lado, ¿no? Madre de amor, hermoso Pues sí, esta genial Quiero ver al menos dónde está el otro conejo ¡Uy! ¿Dónde está el otro conejo? Solo he pillado a dos ¿Me matan? Me matan Porque son crueles y asesinos Y te matan O sea, la cosa es aprenderte rápido Dónde están los Los La mierda esta Pero me falta un conejo No sé dónde está Aquí no había otro, seguro Ah, fíjate Ahí está el otro conejo Vamos a hacer esto primero Y luego lo Y luego lo demás Tiene que haber uno aquí ¿No? Ahí Vamos a liberar Los tres conejos Y luego vamos a por A por ellos Eh, tú te has quedado atrapado Dame tiempo Algo Oigan todos Corran No serás tú Un verdadero saco de mierda ¡Ay, que me salgo del juego! Espérate un momento Vamos a emular Guardar estado En la ranura seleccionada Pues lo hemos hecho bien ¿Sabes? Me da igual Quederme sin mierda esta Se ha saltado Ven para acá Pero ¿Dónde está el otro? Madre mía Te reviento Y me caro toda tu especie ¿Dónde estás? Ven aquí Ya está A 53 segundos Y madre Me da un Bison de 20 Eh, vale Pues no Vamos a matar a Bowser Porque no tengo estrellitas Para la Para la 104 Así que hay que pillar La 5 ¡Hala! Al centro del universo No os habéis exagerado apenas Y con esto Terminaremos en directo ¡Ah! ¡Shh! ¡Vamos, Mario! ¡Qué guapo! El fin ya, sí Por desgracia, no tengo estrellitas suficientes Para pillar la estrella 104 Antes que esta, que es la 105 Técnicamente Así que después de esto tendré 104 Y me quedarán las 15 De las monedas moradas, que será un torrazo Que lo haré en el próximo directo Que me voy a morir consiguiendolas, porque hay unas que son muy difíciles De hecho tardaré probablemente Dos streamings Y ya está, no tiene más Y luego me tendré que pillar la otra del destello Que es pillando Me faltan como 800 monedas Trocitos de estrella Au Ya te rías Uh No te voy a mentir La batalla final contra este Bowser es exactamente igual A la que ya viste O sea, no No innova nada Bowser En el 2 sí que la innova un poco Pero en este Mario Galaxy no innova nada Es el mismo Bowser Ay no Ay no, 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 no Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero No, no, no Uh Me muero ¿Desde el principio? No En el 2 con los de la puerta meteorito todo Oye, puedo hacer así Ah no te deja Ah no, hay un muro invisible Pero como eres hoy tan desgraciados Como el planeta es súper pequeñito Puedes llegar hasta parte de atrás Simplemente saltando Pero no te deja ahí un muro invisible Eso en el rol no está bien Si un jugador te saca un exploit Tienes que dejarle hacerlo Y culpa tuya Como master Hay un muro ahí atrás Uy Pero bueno ¿Y esto? Uh Que se desaparecen No te va a mentir Bowser Menuda mierda De, de, de O sea, esto te lo has construido tú Menuda mierda Que te has montado aquí Responde a un total de cero Utilidad Estos también se deshacen Vaya que sí se deshacen No te va a mentir 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 Bilbalas, como no El concepto más favorito De Miyamoto Ese era el creador de Mario, antes no me salía No me digas más, voy a tener que romper Una cosa Con una Bilbala atrayida por mi Uy, un Bilbanzai La primera vez que sale No, no, mentira, mentira Antes sale mucho más Hombre, no Ah, no, es en el 2 donde sale un montón Es que ya os confundo O sea, no sé, me acabo de pasar este juego y así lo confundo Uy, se acabó Si te pegan en mitad del aire es una chungada Oh, ¿es de aquí? No, 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 no Uy No sé qué ha pasado No, 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 no Que no, no, que estoy Si estás muy cerca, no No me ves Uy, me he jugado a ser dios Ojo con un sobrevivo, eh Tuma Maestría A ver, ¿cómo hacemos esto? Jolín Jolín No, ya está Mmm Uy Este ha sido todo perfecto Por aquí hay monedas Jojoy Uy, no El plan no era ese Ah, ya, fuera, fuera Lo he hecho muy mal Podría haberme subido a una de las plataformas Mira, pues como mínimo Me voy a ver una burrada de estas cosas A base de morir Ah, he podido hacer guardados Pero Uy, no Vamos a intentar pasarnos lo legal Pero es que me están viniendo mini flashbacks De esta misma parte De morir y reaparecer en En esta misma zona Mil veces seguidas No llego, ¿verdad? Bueno, si me hago daño Da igual porque hay monedas Es que pasa una cosa muy rara Cuando caes en la plataforma esa Que está como O sea, cuando tocas en la plataforma Se hunde un poco Entonces no puedes hacer Un salto bomba Nada más Uff Nada, nada Tampoco podía Arriesgarme tanto Vale, era cuidado Hasta luego Ah, este es el final Ah, Bowsy te disparaba antes de llegar Busca esa pinza, ¿sabéis? Ay, mi garganta se acaba de morir Que te mueres Sí, 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 no Jolín Acaba de pasar una cosa fea ahí Eso te iba a decir Alguien tira cosas No me iban a dejar llegar Y ya está No podían haber destruido este Este Esta plataforma y ya está Porque total La única persona que va a venir por aquí Es Mario No podían haberla destruido No, tenía que dejarme llegar Y lo voy a intentar tirarme En mitad del camino De forma ineficiente Porque han tirado las partes de atrás Es Bowsy Es el mejor villano de todos los videojuegos No se le puede discutir nada Si te metes con Bowsy Te está metiendo conmigo Eh, bueno, sí No estoy ahora para doblar A este señor Tico, 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 tico Esto se convirtió en un power-up. Moiser ya lo sabía. En el 1. Y hasta aquí como de derrotarlo un huevo de veces. Pero aquí no es muy listo porque el fuego choca contra... Venga, último boss. Y ahora ya utiliza el sistema de Moiser de siempre. Pues sí que innovaba. Pensaba que simplemente era el mismo combate. Serán como 12, 20 vidas, ¿no? No era muy listo, Goiser. Que va a haber ese mejor villano. Venga, primer toque. Ya está. Tiempo. Ahora diríamos... Bueno, no, mentira, ¿no? Porque todavía debes pillar a la estrella. Pero ya diríamos tiempo. Todavía no, porque aún hay que pillar a la estrella. Aquí se muere. O sea, no me cuentes si está desde que Goiser existente a la lava. Se muere. Se muere. Se cae a un... Pozo de lava ardiente. Literalmente se cae a un sol. Muere. Está muerto. Se acabó. Sus partículas no pueden estar comprimidas. No le voy a llamar episodio final a este momento. Es que todavía me queda... Ahora sí, final. Mira el regalo de mi novia. Para su cumpleaños. Que es el 8 de diciembre. Si no estoy confinado para entonces, pues... Regalo. Y si no, pues... No regalo. Lo tiro a la gaso. La ha soltao, Bows. Es un engendro. Es un loco. La ha soltao. Qué Ghibli y todo. Esto se me recuerda al viaje de Chihiro cuando huele en el dragón. Normal que colapsen tus estrellas, loco. Que no, que estás muerto. Que te has caído un sol. Me gusta como a lo largo del tiempo la figura de Bowser se ha ido... Se le ha ido quitando peso, ¿no? Aquí es... O sea, en una manera que es como bastante oscuro, pero... En Sunshine ya era como... Se le veía como padrazo. Y luego más adelante sus planes. Siempre es como villano tontete. Que eso siempre está bien. Porque tienes ese villano tontete, tío. Si no lo satirizas queda muy... Yo qué sé. Bowsers no lo que hace. No lo hace por ninguna motivación. Y ahí está su verdadero encanto. Joder, qué exagerado, ¿no? Pero que se... ¿Se mueren? ¿Se están suicidando? No recordaba esto tan psicodélico espectacular. No recordaba cómo acababa el juego. Hace muchísimos años que me lo pasé. Pero... ¡Qué psicodelia, tú! Con un Big Bang. Se reinicia el universo. Se reinicia en el champiñón. Otra timeline. Mola y un montón. Mario. Mario. Mario Saksid. Mario Fails. Estela gigante. Estela, a partir del segundo juego, perdió toda su... Esplendorosidad. Y se convirtió en un personaje que puede correr a los karts. Sí. Acaban de nacer más estrellas. Estos pequeños también nacen hasta convertirse en galaxias, ¿sabes? No funciona así. Al concluir la vida de una estrella, se convierte en polvo de estrellas que se reparte por el cosmos. Llegado el momento, volverá a unirse para formar una nueva estrella y recuperar así la vida. Sin embargo, no es una repetición idéntica. Entonces, ya verás. A lo mejor no entiendo yo el castellano de Latinoamérica, pero... El español de Latinoamérica, pero... Una mierda de cohetes, ¿no? ¡Ey, la orca! ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo se mueve esta gente entre galaxias? ¡Galaxias! Entre una galaxia y otra hay fácilmente millones de años luz. Años luz. ¡Galaxias! Feliz por algún motivo de que su padre haya muerto. ¿Cómo ha llegado la reina abeja aquí? ¿Cómo han llegado sus calabazas? ¿Cómo ha llegado la flor de piaña aquí? Estaba muerta. A mí está ahí Bowser. Nunca muere, evidentemente. Te acabaste el juego. Llevo 104 estrellas. ¿Por qué estás vivo? ¿Que no estás vivo? ¿Que no? ¿Que no estás vivo? ¿Que no? 104 estrellas. Me quedan... Estamos en balón y estamos en fecada. Me quedan... 15 de monedas moradas y un destello. Pero bueno, es mal. No recordaba que al final de este juego también le perdonaban. Toda nueva vida haré las esencias de estrellas. Incluso todos ustedes. Nunca aprenden. Es que perdonan a Bowser siempre. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a la nueva galaxia! 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 ¿Qué? Pero... ¡Que eso es mentira! ¡Que son galaxias! ¡Que no lo llames galaxias! ¡Llámalo astro! ¡Que haya mejor! ¡Que la galaxia es una cosa muy grande y muy lejana! ¡Bueno! ¡No! ¡Copyrate! ¡Copyrate no! ¡Eh! ¡No! ¡Hombre! ¡Así no! Bueno. ¡Nos vamos a tener que comer los créditos! Ajustes de audio. ¡Audio! ¡Cállate! Ya está. ¡Callao! ¡Se ha callado! ¡Vale! Eh... No, pues nada. Hay que esperar ahora. No, si es que no me lo he terminado. No lo voy a llamar episodio final. Porque... No es el episodio final. ¡Ve a quedar! ¡Eh! ¡Una! ¡Una estrella de estello! Y... ¡15 estrellas de monedas moladas! Las cuales... Algunas... Las que... Todas las que tengan tiempo son basura. Todas las que no tengan tiempo son difíciles porque están súper escondidas. Así que son todas un asco. Pero bueno. Son 15. ¡Tampoco! ¡Es que es una burrada! Nos las pasaremos. Eh... Me costará más de un directo. O un directo largo. Ya veremos. Y... Y ya está. Y... Se acabará el juego. Creo que no hay nada después de esto. Es que no se pueden pasar estos créditos. Creo que no hay nada después de esto. Así que no sé si dejar los créditos o simplemente decir... Se acabó la transmisión. Lo vamos a dejar y ya está. Pero bueno. Vaya que... Tampoco... Pasad hasta el final. Pasad hasta el final del vídeo si estáis en YouTube. Y... Creo que ahora mismo no hay nadie en Twitch. Salvo Corei que está FK a sus mierdas. Así que tampoco hace falta yo que diga mucho. Así que nada. Mira. Qué hambre tengo. O sea, no hay al final la tontería tú. No hay al final. No hay al final. Pongo la música un poco Que no quiero que me salte Un copy super exagerado Creo que los de Mario Gales De ese momento no me han tenido copyright Pero vaya que si pongo la música Esta tal cual es que va a saltar Además no queda mucho La canto yo Tengo unas pistas Unas pistas muy vagas Que sueño tengo Y realmente ahora me tendría que poner A acabar cosas que no he hecho Mira esto es imposible de hacer Esto no se puede Tendría que ponerme a hacer cosas del rol Del de mañana no Del de pasado mañana Pero no lo voy a hacer No voy a hacer nada Yo estoy De vacaciones autoproclamadas Porque me estoy volviendo un vago Y esto acabará siendo un problema Para mi En algún momento de mi vida Pero de momento No lo es Pero bueno al final me han pagado Así que todo bien Todo el mundo está Oh dios Vete que me voy a subir de esta mierda No quiero subir de esta mierda Tengo que subir de esta mierda Tengo que hacer una cosa ¿Me desinstalé? Sí que me lo desinstalé Vaya que sí me lo desinstalé Me dio tanto asco La aplicación Me la volveré a poner Yo que sé Eh, ojo El día que este hombre se muera Nintendo se Nintendo quiebra Ya se ve un capítulo uno El libro de salida Uy, nos tenemos que leer el libro entero Aprender el cometa púrpura El día que el Martinet se muera Nintendo quiebra Pero tremendo Vamos a ver Bienvenido otra vez O sea, veo que Ostras, bonpiro, jolín Pues llegas para el final Acabo de terminar Fíjate en el piso En el piso En el suelo Acabo de terminar Eh, sé que estuviste ayer Ayer estuviste ahí ayudando En iniciativa más cuatro Jolín, muchas gracias, eh Apenas lo hice mal Bueno, a ver Lo hice decente Pero los dados no fueron conmigo Esto no representa De nada Esto no tiene que haber viajado a otro mundo Podéis jugar a los últimos Simplemente tiene que ser dos fracasas Dieciséis estrellas Y ya han empezado Ya han empezado a aparecer Los cometas morados Sí, no Tío, joder, lo siento Qué mierda, ¿no? O sea, para una persona Que le gusta verme en directo Para una persona Que le gusta pasarse Por mis directos Y La iniciativa Joder, esquiva el último Todo el rato Para una persona Que le gusta pasarse Por mis directos Y tengo que cortar Juego tú cuando vienes Pero es que es muy tarde Y ya no No me apetece jugar más Venga, va Voy a hacer una Por ti Vamos a pillar una De estas Sobre todo fue el guerrero Con la flecha explosiva Esa Porque me puse Tampoco vi lo del tornado Cometí ese error Sí, hubo un par de factores Pero, eh Me lo pasé muy bien Me va a pasar solo una, eh Por ti Así que no te vayas ahora Cabrito ¿Te metiste en el discord De iniciativa más 4? ¿Estás en el discord? No Pues eso Si no quieres No, pero vaya Si te apetece jugar Métete en el discord Y ya está Uy, no te metes En el sitio de siempre ¿Hay tiempo? Dime que no hay tiempo Gracias Ay, no Pues esto es de la fácil Al menos Pues mañana tenemos Solo como información Vale, o sea Mañana tenemos Partidita De De dungeon world Historias del mundo conocido En el mundo que estoy creando Que estamos creando todos Eh Y, o sea En el mundo que estamos creando Mediante partidas En base a Haciendo partidas Y tal Y mañana De dos partidita Que tengo muchas ganas Así que Venido estaremos A las 4 Pues pasarte a salvar Si te apetece Y si no Pues por supuesto No te pases a salvar Mientras llevo un número redondo Como que no me dejó ninguna ¿No? Vale, ahora ya podemos Ir pillando Los que hay aparte Vale, hay que subirse ahí ahora ¿Verdad? Sí 10 más Me faltan 10 Vale, hay que hacer el camino normal Creo Y agarrarme a esta Y agarrarme a esta A esta no me ha agarrado Porque no hay ninguna Esta saliendo de ella Ahí está A las 10 Y esto Y esto Y esto me ha ayudado a la teoría De que Mario es humano No se sabe bien Lo que es Mario Que está respirando No se sabe bien lo que es Mario Sí, pero por ejemplo Para meter Bajo el agua Sí que tiene que respirar Bajo el agua Sí que respira Pero el espacio A mí me preocupa más En el concepto de la presión Porque en planetas tan pequeños Para tener esta gravedad Tienen que ser muy densos Pero no, son Y no puede haber atmósfera En todos ellos Porque no son muy grandes Entonces Sí, es verdad Que respira Y cómo funciona la presión Para Mario Bueno Vampiro Muchas gracias Por haberte pasado Lamento que haya tenido que ser Tan tarde Pero bueno Yo me tengo que ir Porque estoy cansado De jugar He jugado dos horas y media Y ya no He jugado mucho más Así que Eso es todo Un saludo Y nada Mañana tenemos partida A las 4 De De Dungeon World El Mundo Conocido Un saludo Y hasta la próxima Adiós